Bueno, y del norte nos venimos a la zona sur del país porque hoy comienza una nueva línea de transporte para Ciudad de la Costa que busca mejorar la movilidad justamente en esta zona cada vez más poblada. La iniciativa partió además de los vecinos que junto a la Intendencia de Canelones la transformaron de esta manera entonces en una realidad. Vamos a tomar contacto esta mañana con Marcelo Metediera que es Director General de Tránsito y Transporte de la Comuna Canaria para conocer todos los detalles de este nuevo servicio. Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, muchas gracias a usted por la comunicación. Bueno, muy bien. Lo primero que te quiero preguntar es ¿desde dónde sale esta nueva línea? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué trayectos hace? ¿Por qué la necesidad de instalarla? ¿Qué tipo de cobertura va a tener? Bien, la línea va a salir de lo que es circunvalación final, ahí en la interpretación de Pérez Búlter y Rambla Costanera, va a circular por Pérez Búlter por el 18 de julio, Río Negro, y va a cruzar la ruta interbañera al norte y va a entrar al barrio del autódromo, un barrio que es grande y que no tenía transporte interno y que bueno, allí los vecinos tenían que ir hasta la ruta interbañera para poder tomar el servicio. sale a la ruta interbañera, vuelve a entrar al barrio Corilas de Solimán, también ahí hay una baja frecuencia de transporte público, después vuelve a salir interbañera y baja, como estamos viendo, por la avenida Uruguay, hasta allá en Acacio y de ahí a la terminal de Llegan. Algunas particularidades, lo que decíamos, si vemos cómo está la imagen en este momento, interbañera y avenida Uruguay, con la zona de origen de la línea, no existía transporte público que es conectar a esa zona, y en ese lugar estamos resolviendo varias situaciones. Primero, hay aprendimientos comerciales vinculados al comercio como tal, pero como fuentes de trabajo también, entonces es una opción de movilidad. Al poder tener esta línea, que ahí se ve casi todo el plano del recorrido, estamos trabajando sobre, ya en perspectiva, de lo que puede ser un rediseño de transporte público de pasajeros de la zona, donde el objetivo será, seguramente, que las líneas que vienen de Montevideo circulen, básicamente en horario Valle, por, perdón, sí, continuación de avenida Uruguay, pero por Llanatacio, por la Rambla, por Interbañeria, y que existan líneas departamentales circulares dentro de los barrios, que puedan estar dando mayor frecuencia y conectividad, en combinación entre los subsistemas, pero también teníamos allí la particularidad de que, bueno, en la esquina de Interbañeria, Uruguay, ahí se encuentra un polo educativo, hay Utu, hay ISEO, hay escuelas y hay CAI, y los gurises que tenían que tomar el obvio por Interbañeria para poder llegar al centro de estudio, normalmente los vehículos venían desde la Costa de Olo ya con retos y no les paraban, así que, bueno, también se está resolviendo esa situación. Entonces, creo que tiene tres, cuatro puntas, como decía, la conectividad sur-norte-sur, el acceso a lugares de desarrollo de trabajo que está habiendo en la zona, la atención a los centros de estudio y ponerlo en perspectiva, como decía, de lo que puede llegar a ser un rediseño de transporte que permita que los subsistemas interactúen, más ahora con la tarjeta CTM incorporada en Canelones, eso abre un abanico de posibilidades muy importantes. ¿Qué empresas le brindan esta línea, Marcelo? Bueno, en este caso va a ser una modalidad de PUL, PUL es cuando una línea es atendida por más de una empresa, en este caso nos van a atender la cooperativa UCOT y la empresa COPSA. La mayor horaria que se va a hacer de lunes a viernes es una línea en carácter exploratoria, con normativa departamental, 120 días a prueba, ahí se analiza y se definen juntes que tengan que hacerle, tanto a la línea como a los horarios, a la continuidad o no de la misma, que esperemos que funcione bien. Ya el primer viaje, me avisaban, subieron 20 pasajeros, los vecinos muy contentos y eso es una muy buena señal para lo que es una línea, pero como les decía, los horarios van a ir de lunes a sábado, los domingos por ahora no va a haber transporte con esa línea puntual, van a ser dos coches que van a estar articulando de lunes a viernes, un coche en sábado, que los horarios también los definimos ahí con los vecinos, y va a ser una frecuencia, un horario entre las 7 menos 10 de la mañana y las 20.30, con una frecuencia de 35, 45, 50 minutos, una hora, dependiendo la hora del día. ¿Es un periodo de prueba que van a estar testeando este servicio o ya queda definitivo? No, ese periodo es un periodo de prueba, nosotros tenemos un decreto departamental que habilita lo que son las líneas en régimen de exploratorio, ese decreto establece algunos criterios de cómo proceder en el proceso administrativo, pero fija un periodo de 120 días de funcionamiento. Después, si por algún motivo se define no seguir, esa línea cae, y si se define seguir, ahí se mantienen las empresas que están dando el servicio y pasa a la Junta Departamental para que la Junta analice y ratifique de manera permanente la línea como está. Ese es el proceso administrativo que corresponde en Canelones. Marcelo, hoy informamos aquí en Arriba Gente que a partir de este lunes comenzaba a regir el horario de invierno para el sector del transporte suburbano. ¿Esto qué significa? ¿Qué implica en definitiva? ¿Es un beneficio? Bueno, ahí tenemos, recordemos que en Canelones siempre yo digo que conviven tres y cuatro subsistemas de transporte, pero lo que es más fuerte conviven son el subsistema suburbano, que es aquí que regula el Ministerio de Transporte de Vida Pública, y obviamente el departamental, que son las líneas que no salen del departamento que se les regulamos nosotros. Normalmente, con los primeros días de marzo, con el comienzo de las clases, cuando cambia el horario de verano-invierno, en esta oportunidad el Ministerio de Transporte de Vida Pública resolvió que subsistema arranca a partir de hoy el cambio de horario. Nosotros lo que acompañamos allí, porque quizás de haber avisado hubiéramos salido juntos en esa materia, a lo que nos enteramos medio sobre la marcha, no nos dio tiempo para ejecutar, pero sí habilitamos a las empresas de transporte que tienen el doble servicio, que atienden, o sea, una misma empresa tiene servicios del Ministerio y servicios departamental, esas empresas comienzan con el horario de invierno ahora a partir del 22, y el resto de las departamentales comenzarían el lunes que viene. La verdad que compartimos esa resolución porque es algo que hemos planteado en algunos momentos, donde el movimiento ya de estudiantes, de docentes, el movimiento de trabajo ya empieza a fines de enero, la segunda quincena de enero, de hecho en algunos momentos hay que reportar los servicios porque siempre fuera el marco de pandemia, pero quiero decirles buena cosa haber arrancado antes con los horarios, nos lamentamos no habernos comunicado para haber podido empezar con todo el sistema público. Me entendiera, aprovecho para preguntarle, ¿el Congreso de Intendentes resolvió prorrogar la renovación de permisos de conducir vencidos? ¿Cómo va a funcionar eso en los próximos meses? Bueno, tenemos una realidad que es nacional, que tiene mayor dificultad en las intendencias del sur, que es cuántos trámites se han retrasado o postergado por el tema de la pandemia, y estamos hablando del comienzo de la pandemia en marzo del año pasado, estuvimos defendiendo la intendencia entre 20, 30, 40 días las intendencias cerradas, después empezaron a trabajar, empezamos a trabajar en modalidades de teletrabajo, por lo tanto trabajando a media máquina, por decirlo de alguna forma, y eso genera una acumulación de trámites de licencia de conducir que no se permite poner al día y obviamente empiezan las dificultades. Hemos notado, tenemos arriba de la mesa dos planteos puntuales, uno de la licencia de conducir, a matar no hay mayor dificultad, pero si las profesionales están íntimamente relacionadas al tema del trabajo, entonces si bien hay una prórroga, hasta la tercera prórroga que el Congreso de Intendentes resuelve, en los trabajos muchas veces le dicen al trabajador, bueno no, lo mismo tenga con papeles, traerles en plástico, y esa es una dificultad real. La otra dificultad real es el transporte, los trabajadores de transporte profesional que salen del país, que tienen que salir con una licencia de conducir. Y como vemos que esto viene para largo, ponerse al día, nos va a llevar a todas las intendencias de mucho trabajo, fue que se optó por, sin haberse finalizado la prórroga anterior que vencía el 30 de abril, volver a sacar una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre, y esto es lo más importante, yo creo que incorporamos a la parte médica de la emisión y la renovación de la licencia de conducir, el carnet de salud como un documento médico válido al momento de hacer el trámite. Que obviamente, como falta la parte del perfil psicológico para poder abordar eso, la restricción en ese caso, quien opte por renovar la licencia de conducir profesional con el carnet de salud, va a tener un plazo máximo, como máximo de dos años, o va a ir acompañado de la vigencia que tenga ese carnet de salud. También el costo de esa licencia de conducir va a estar asociado a la vigencia, o sea, no vamos a cobrar una renovación de licencia de conducir por 10 años si la vas a sacar por dos. En ese caso, el costo de la licencia de conducir va a ser de un 20% de su valor normal. Pero bueno, son medidas que hemos tomado al respecto de poder descomprimir la situación que tenemos en cuanto al atraso de licencia de conducir. Si les pongo un numerito rápido, Calión estuvo en el periodo que estuvo cerrada la intendencia aproximadamente 12.000 licencias de conducir que no se tramitaron, más un acumulado de 2.800 licencias de conducir por mes que se vienen acumulando. Bueno, Montevideo, otro tanto, Maldonado, Colonia también. Bueno, por eso nos ha llevado a la situación de tener que resolver esta prórroga. Bien, Marcelo, en el final, y para aclarar algunas cosas, porque lo conversábamos hace pocos días, pero no hay como mejor forma que ir a la fuente para despejar lo que son noticias falsas, en definitiva. Han circulado durante las últimas semanas muchísimas fotos de nuevos radares con cámaras en la Rambla de Ciudad de la Costa, que es un lugar donde mucha gente transita, y se difundió la noticia por redes, por mensajería, por WhatsApp, por distintas vías, de que se habían instalado cámaras y que la intendencia ya estaba multando sin avisar. La pregunta que te hago es, ¿esto es así? Ya están instalados, yo que circulo habitualmente por ahí, sé que no es así, pero la pregunta es, ¿cuándo piensan, en definitiva, de repente, incorporar esta tecnología? ¿Qué procedimientos o pasos van a dar? Nosotros habíamos comenzado una licitación previo a la emergencia sanitaria, vinculado a empezar a trabajar en un sentido de la gestión de la movilidad. Claramente, cuando se instala el tema de la pandemia, la intendencia de la carrera tuvo que tomar, como todas las intendencias, algunas medidas completas, redireccionando recursos a la atención y a la contención social, y en ese sentido cambiamos lo que veníamos trabajando de esa licitación. Nosotros hoy estamos trabajando sobre una nueva licitación o algún otro procedimiento de compra que nos permite instalar controladores de velocidad, igual que hay el mismo formato que quiere Montereo, en algunos puntos del departamento. El criterio para eso es que esos lugares donde vamos a poner los controladores de velocidad van a ser en aquellos lugares donde hoy ya hay un cambio de velocidad definida y debidamente señalizada, y es donde vamos normalmente con los radares móviles, pasaríamos de un radar móvil a un radar pico. Vuelvo a existir los lugares donde queremos que la velocidad baje. Un ejemplo, tú entras por la Rambla a Ciudad de la Costa, hasta el Rube, está la velocidad 75, que es una continuación de la velocidad de Montereo, después baja a 60, y en algunos lugares donde hay concentración poblacional en los centros estudios baja a 45. Ahí es donde fiscalizamos y ahí es donde vamos a poner las cámaras fijas. Lo digo una vez más, gracias por la pregunta, nosotros no hacemos ninguna gestión que no sea avisándole a la población. Cuando esto esté operativo, vamos a avisar bien exactamente los lugares donde se van a instalar y no va a comenzar ningún tipo de cambio, sea de cámaras, cambio de sentido de circulación de las calles, comienzo de línea, lo que fuera, que no tengan una comunicación previa. Por lo tanto, tranquilidad a los vecinos que así trabajamos siempre y vamos a seguir trabajando así. Gracias, Marcelo, por el contacto. Gracias a ustedes por la comunicación. Que pasen bien. Nos vamos volando a la pausa. Venimos enseguida a seguir compartiendo la mañana junto a ustedes. Sit down.